Hoy es lunes de bailar, hoy es lunes de festejar, porque literalmente Caleta subió videos, sí, sí soy Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de PKXD, yo soy el famosísimo Calira más conocido en los bajos mundos como el Calita de Chocolata Esa va a ser la palabra secreta del día de hoy, ahí me muero, se me va la voz Pero bueno chicos, este, quiero decir bastantes cosas antes de empezar el video de hoy Así que bueno, voy a dar una noticia que pues para muchos será triste, pero creo que es algo que hace bastantes meses, más de medio año quería decir Pero creo que, bueno, lo voy a hacer desde el respeto, entonces espero que muchos suscriptores me entiendan Y pues bueno, lo voy a hacer a buenas, ay, óptimo spray Ahora sí chicos, porque comienzo con problemas de voz desde la mañana, porque literalmente me vengo levantando Pero bueno, vamos a empezar este video muy fácil ¿Cuál es la noticia que les tengo que dar? Hace bastantes meses, más de seis meses quería dar esta noticia, pero la verdad no quise hacerlo porque No sé, por respeto a mis suscriptores y respeto al amor que le tengo a PKXD Pero creo que, creo que después de tanto tiempo es el momento, es muy difícil decir esto, pero lo voy a decir así tal cual chicos Y es que, literalmente chicos, ya no tengo amigos en PKXD ¿A qué me refiero con esto? Ya pues como muchos saben, pues no he vuelto a grabar con ciertas personas, el cual éramos un grupo Y no porque, en realidad no porque nos odiamos, no Simplemente chicos, esa chispa que había poco a poco se fue yendo Y la verdad es que, pues puedo decir que actualmente ya, pues no somos amigos O bueno, la amistad de mi parte siempre existirá Pero por el lado de, no sé, de trabajo Ya no existe Entonces, este, yo quiero decirles chicos que desde hoy, pues ya, yo no pertenezco Ni a los gorditos, ni a los bandidos, ni a nadie Soy solo calita y listo Ya no soy amigo de Odi Sé que esto es difícil para muchos Pero acéctenlo No nos odiamos, no nos vamos a llevar mal Bueno, él por su lado, yo por el mío Pero ya no somos, hace mucho tiempo que ya no somos mejores amigos Más que todo por un poquito de problemas de él Pero la verdad es que, bueno, no le voy a echar la mala Yo le deseo el bien en su camino y en lo que él decida Pero aún así chicos, este ciclo quería cerrarlo hace bastante tiempo Hace casi ya bastante, bastante tiempo Más de siete meses Pero no lo quise hacer porque sinceramente me daba miedo Me daba miedo de, no sé, de que los suscriptores se dividieran y tal Yo no quiero eso Yo lo que quiero es, pues, seguir haciendo mis videos y que ustedes me sigan viendo y eso Pero hoy, pues, no sé, hoy me levanté y dije ¿Sabes qué? Vamos a hacer esto porque siento que es necesario Y chicos, el día de hoy doy por terminado mi grupo Los Gorditos, el nombre de Los Gorditos seguirá perteneciendo a mí Porque al final de todo yo lo creé Y bueno, hace mucho tiempo se habló con Odi y George Que los Gorditos, aunque a ellos no les interesaba Los Gorditos iba a ser mi próximo grupo de PKXD Cuando tuviera un grupo, si es que lo hacía, si es que no No sé, siempre, normalmente ando solo Vamos a empezar a cambiar esto chicos Porque al final de todo el video de hoy va de esto De conseguir todas las monedas gratis Y bueno, más que todo eso chicos Para que no se me pregunte más Para que no me pongan más comentarios Oye, grabo con tal persona Ya no se puede chicos Ya, pues, literalmente ya el tema se acabó Entonces, más que todo para que ustedes lo sepan Siguiendo un poquito con el video ¿Qué venimos a hacer el día de hoy chicos? Pues venimos a Pues a conseguir monedas y gemas Y bueno, resumido Yo sé que lo que acabo de decirles duele Pero chicos, créanme que Dios es muy grande Y Dios me ha bendecido muchísimo Y yo sé que no tiene que ver nada con la religión Pero bueno, yo me guío por Pues a como Dios hace las cosas Y creo que, pues al final de todo Es lo mejor Entonces, más que todo por salud mental Creo que es lo mejor Y bueno, tuvimos muchos problemas Entre muchas cosas Pero creo que Creo que lo mejor es esto chicos Y bueno, que cada uno tome su camino Y pues bueno, que les deseo Lo mejor en YouTube Les deseo totalmente lo mejor en YouTube Y pues cualquier cosa Que ocupen de mi parte Pues bueno, ahí siempre estará Calita Y pues saliendo de ese tema chicos Bueno, ya volvemos al video Vamos a ver cuántas monedas nos ganamos hoy A ver, nos ganamos esto Lo mismo de siempre Y por cierto chicos Me acabo de dar cuenta Que tengo un código De pase de evento Tengo un código de pase de evento Que seguramente estaré dando hoy Lo voy a estar regalando hoy ¿Cómo ganarse este pase de evento? Muy fácil chicos Resumido Van a tener que entrar a mi Discord En mi Discord Hoy voy a escoger a una persona Y le voy a regalar ese pase Ya que yo iba a regalar un pase chicos De esto de aquí De este pase de aquí De este pase Resulta que PKXD no lo regaló O sea PKXD no lo mandó Entonces Lo que hizo fue PKXD Que me mandó Oye, no había visto esa cosa Esa cosa se mueve LOL Bueno, no había visto chicos Yo que PKXD Bueno, me dijeron Que iban a enviar este pase Un código de este pase Gratis Y resulta chicos Que lo que me enviaron Fue un pase de evento Entonces pues bueno F en el chat chicos Pero aún así Les voy a dar un premio Les voy a dar un premio A una persona A un ganador Entonces voy a estar regalando Este pase de evento En vez de regalar chicos Lo que vendría siendo el pase plus Aún así el pase de evento Viene totalmente Creo que desbloqueado Entonces bueno Lo bueno es que van a poder Tener un pase gratis Así que hoy voy a estar dando este pase Así que chicos Lo único que tienen que hacer Es entrar a mi Discord Hoy lo voy a regalar Voy a escoger un ganador ¡Eh! ¡Un cofre! ¿Qué dices tío? A ver que me gano en el cofre Pero weón ¡Una gema! Muy muy bien chicos Muy muy bien La verdad Lo que estoy viendo Pero bueno Vamos a apurarnos chicos A ver si agarramos Todo lo que vendría siendo A ver que me falta Me falta sandía Y me faltan las manzanas ¡Dios santo! ¡Jazú! ¡Eh! 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 ¿Qué dices? ¿Qué dices tío? Bueno vamos a correr chicos Para literalmente Este pues apurarnos con esto Eh decir chicos También que Yo los amo mucho Yo amo mucho a mi comunidad Y bueno Los Calitalovers Siempre seguiremos siendo Los Calitalovers El que decida Por su lado Seguir viéndome a mi Como YouTuber Yo lo agradezco mucho Y siempre voy a estar Eh pues aquí Agradecido con ustedes Y bueno Eso ya lo he decidido Pero bueno chicos Creo que este video Era necesario Para cerrar muchísimos ciclos Eh Más que todo Por mi salud mental Que la verdad La perdí hace tiempo Pero Pero bueno Eh Yo como lo digo Los amo mucho a todos Y pues aquí seguiré Subiendo videos Por un largo tiempo Hasta que No sé Hasta que ya no les guste PKXD Ese día voy a decir Pero weón ¿Qué haces con tu vida? Y entonces me voy a poner A subir otra cosa Sin embargo Pues no creo que ese día llegue Y pues bueno Si llega Ah bueno Puede llegar Pero a ver No creo que sea pronto Pero si llega Pues bueno Estaré preparado Para cualquier cosa Así que chicos Sin más que decirles Espero que les haya gustado Este video No sé cuántas monedas Hicimos al final de todo Pero me lo pueden decir En los comentarios Eh ¿Deje palabra secreta? Sí Sí dejé palabra secreta Así que chicos Sin más que decirles Espero que les haya gustado Este video Nos vemos en la próxima Hasta luego Conchudos Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!